¡Olé! ¡Esta madre hombre! ¡No me falta! ¡No! ¡A la mierda, atrás de yo lo dejo satisfecho! ¿Cómo no ves al perreco? ¡Se acaba de joder y trecho! ¡Pero bueno cállate cabrón, te comprendo! ¡Yo lo haría si tuviera un sol! ¡Pichean bueno con los jones, la verdad que de de huevos! ¡En mi mano yo no les tengo miedo! ¡Eh! ¡No sabe que es mejor el pelo! ¡Soy mayor! ¡También se hacen tus mamadas! Ya me hacen aburrido que el jugador se hace trajo a iguanas. ¡Aplávale! ¡Qué siento! ¡Gracias! ¡No entienden de ellos! ¡Oye! ¡No más que te salpica! ¡Y quiero rap! ¡Nego me critican! ¡Oh, yo! ¡Cállate cabrón! ¡Yo salpico ahora, bro! ¡En serio salmico es la competición! ¡Soy un mágica! ¡Me evoluciono pa' ser llorador! ¡Eh! ¡No lo digo no! ¡Soy mejor! ¡Por no saber de Pokémon! ¡Wow! ¡Este gran que se cambió! ¡El underground que nadie te enseñó! ¡Claro! ¡Que no sabe de Pokémon! ¡Lleva dos batallas! ¡Y no he visto una evolución! ¡Cállate cabrón! ¡Está en diario! ¡Sigue Pokémon! ¡Vapeo de legendario! ¡Eh! ¡Ese es el dilema! ¡Eh! ¡No marca la escena! ¡Eh! ¡Un planteco que no entiende del rap! ¡Y! ¡Se responde en su propio tema! ¡Ay sí! ¡Pero no te la saco en el fin! ¡Y en serio la escena! ¡Ele va a salir! ¡No lo marca la escena! ¡No lo marca la escena en el free! ¡Estoy luchando para que de Selena me mate a mí! ¡Eh! 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 I'm Bruce insane, my man, what's she gonna do? Lo dice el Sensei ¿Qué quieres hablar? Piche bando mamón Hace la data y tres y ni la prepa terminó No, yo no pude esa chiva Yo en la grande liga Yo soledad estaba aprendiendo de la vida ¿Sabes qué pirra? Beso un mercenario Y mandaba a los chicoñando en los escenarios ¿Cuándo estoy chicoñando? Cállate, recudio Eres una mierda Ahorita te lo anuncio Obvio que yo repudio a los escenarios putos Y estoy pagando estudios Pa' pagarme un estudio Para eso yo no te miento Soy un intercambio incompleto Aunque en vez de la falta de no conocimiento Tengo una carrera pendejo Y la cursé con el 90% Ay, qué pendeja Cállate, mi nieta Pero bueno, la verdad que tengo de mil cosas Tiene una carrera Claro que sí, bro Es el ejemplo de que el Audi en México no funciona Ay, eso me encanta Pa' no yo le miras fácil Yo me tomino y no puedo dormir con mi rapa de vaca Es el rape corto que nunca descansa Yo me la peleaba pa' los aires de la manga Entestísimo 3, 2, 1 Vienes Siguen lejos las pierdas en todo momento Y yo, naque que estoy haciendo este momento Sin hazla pierda, la его deje tombio Como tu bebé se vicia así que cállame del resto vállese, no se ponga el brinco todos mis comis nos descansan domingos esto es la curva, no pueden hacer los matos en el brinco es lo más raro que se ha viabilito yo les hago un hostil con todo obvio que no yo trabajo y pago mis estudios y eso no te parece suficiente bobo hay personas a las que no los compra todo tiempo, tiempo, tiempo ruido cabrones ruido cabrones ruido cabrones dispara, dispara dispara dos jueces larga vida a la banca en tres, dos, uno se me va a decir cuartos un pata de boca un pata de boca un pata de boca un pata de boca y se me va a decir cuartos no no se me va a decir cuartos un pata de boca un pata de boca un pata de boca Gracias.